Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. Hola Doc, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Bueno, ya nos vimos hoy tempranito a la mañana, estrené la máquina hermosa, en las piernas, así que bueno, gracias. No, por favor. Pero hoy el tema que nos convoca tiene que ver con una consulta de muchas mujeres, que es levantamiento mamario, pero sin aumento, sin prótesis. ¿Eso se puede hacer? Sí, justamente estuvimos hablando de la reconstrucción mamaria, hablamos del tema del aumento mamario, de la reducción, y nos quedaba pendiente hablar este tema del levantamiento. Es muy frecuente, ya sea por variaciones de peso, por cuestiones hormonales, por la lactancia, que las mamas vayan bajando, vayan descendiendo, y vayan perdiendo un poco la armonía en relación con ellas mismas y con el tórax de la paciente. Para todas estas patologías existe lo que se llama la mastopexia, que es las distintas técnicas que hay para poder levantar las mamas. Mastopexia. Pexia. Pexia, ahí está, mastopexia. Bueno, no sé, hay una operación especial para cada mujer, para cada situación, cómo se realiza en una sola vez, contanos un poco. Hay tres escenarios diferentes. El primero es la paciente que solamente desea levantar sus mamas, que no desea ni una reducción, ni tampoco desea un aumento acompañando este procedimiento. Y en este caso de pacientes hay que ver el grado que tiene de tosis, que es el grado de caída que tiene de la mama, para poder analizar si la cicatriz va a ser alrededor de la areola solamente, hacemos un par de cicatrices concéntricas alrededor de la areola, retiramos la piel que hay en el medio y ceñimos un poco esa piel para poder lograr que se levante un poco la mama. Cicatriz que después se va diluyendo, digamos. Sí, la cicatriz queda en el borde de la areola, queda como una zona que a veces queda apenas despigmentada, como si fuese una rayita un poquito blanca. Muy disimulada. Y que muchas veces también la terminamos pigmentando, hacemos una dermopigmentación como si fuese un mínimo tatuaje y se disimula la cicatriz también. En los casos que son un poquito más avanzados, lo que tenemos que hacer es la cicatriz periareolar y también una cicatriz vertical, que es lo que la gente comúnmente denomina como pinza, es muy habitual que me haga doctor, me puede hacer una pinza como si fuese que estamos... Un vestido. Exactamente. Claro. Entonces de esa manera podemos lograr elevar un poco más la mama. Y en los casos que ya son más graves, de mamas que están mucho más caídas, necesitamos hacer la cicatriz que la gente denomina en ancla, que nosotros le decimos en T invertida, que es la cicatriz periareolar, la vertical, como habíamos hablado en los dos casos anteriores, y una cicatriz horizontal que va escondida en el surco submamario. Bien. Estas intervenciones, bueno, ¿cómo se realizan? ¿Cuánto tiempo de recuperación? Porque viste que las mujeres siempre consultan eso. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme? ¿Con qué tipo de anestesia? ¿Cuántos días voy a estar internada? En los casos de las pacientes que solamente se van a realizar el levantamiento mamario, que no necesitan hacerse ni aumento ni reducción, la cirugía puede hacerse con anestesia local, o puede hacerse también con anestesia general. Y la recuperación es sumamente rápida, porque en estos casos no vamos a tener un implante, ni tampoco vamos a tener tanta, tanta, digamos, inflamación, porque no vamos a tener que retirar tanto tejido. Más que nada vamos a estar retirando algo de piel y remodelando un poco el tejido. Entonces, son pacientes que en una semana, menos de una semana, ya están súper activas, a las dos semanas sacan los puntos y ya pueden hacer vida normal. Ah, o sea que es... ¿Cómo ha avanzado la ciencia? Antes una operación de este tipo llevaba mucha recuperación y ahora es inmediato. Sí, antes llevaba muchísima recuperación, producía mucho dolor, se dejaban drenajes, que los drenajes se dejaban alrededor de 10 días, es difícil el manejo de los drenajes, siempre se mancha la cama, se mancha la ropa, pero ya hoy por hoy no se dejan drenajes para este tipo de cirugía. O sea que es rápido, es un procedimiento rápido. ¿Y qué pasa si quieren, bueno, hacer un levantamiento y también quieren utilizar, ya que están en la misma operación, una prótesis? En las pacientes que tienen también una disminución del volumen, generalmente son en pacientes que han tenido múltiples lactancias o han tenido descenso de peso, generalmente quieren levantar la mama y a su vez aumentar un poco el contenido, que la relación entre continente y contenido sea un poco más armónica. En estos casos sí, se coloca un implante mamario y la recuperación sigue un poquito más larga porque acá ya tenemos el tema del implante. Entonces durante unos días hay que dormir un poquito incorporada para no ponerse de costado. La actividad física hay que retrasarla alrededor de 10, 15 días y la vía normal... Bueno, igual estamos hablando de poco tiempo. Sí, pero bueno, la vía normal recién a partir de los 45 días cuando se pone implante. Es como si fuese una cirugía de aumento. Claro. Y lo más habitual en estos casos es el tercer grupo de pacientes que son los pacientes que tienen que hacer el levantamiento y la reducción, que son pacientes generalmente que tienen una mama muy grande, muy pesada. Esto hace que la mama caiga. Entonces, además de levantar la mama, hay que retirarle un poco de ese peso, de ese volumen excedente, para que tenga una mejor relación de tamaño y de altura, ¿sí? Claro. En el tórax. Ahí es importante la mirada del médico, tu mirada en este caso, de decirle, bueno, lo que va a ser mejor, lo que va... En armonía con el cuerpo, con la actividad que haga esa persona, todo tiene que ver, ¿no? Sí, todo tiene que ver. Tiene que ver también si tuvo niños, si no tuvo niños, porque las técnicas son diferentes. Ajá. Y también, obviamente, lo más importante son los deseos de las pacientes. Hoy por hoy estamos recibiendo muchas pacientes jóvenes, sin hijos, que por diferentes motivos, ya sea por comodidad, por ideología, por lo que sea, quieren tener las mamas lo más pequeñas posibles. Y, bueno, en estos casos se explica muy bien, porque algunas de las complicaciones pueden ser la alteración de la sensibilidad o la alteración de la lactancia, cuando son mamas muy grandes y se quieren llevar a un volumen muy pequeño, porque obviamente hay que sacar, además de grasa, hay que sacar glándulas mamarias. Ajá. Entonces es importante explicárselo a la paciente, explicárselo al familiar que la acompaña, porque son cosas que son irreversibles después. Ajá. ¿Sí? Pero, como vos decís, lo importante es mantener la armonía y tratar de que la paciente esté conforme según las actividades que va a hacer y según lo que solicita. Y, bueno, como siempre hablamos de la parte emocional, psicológica de las mujeres, después de una intervención, vemos los comentarios en las redes, cómo agradecen, algo que durante años estuvieron padeciendo, porque muchas chicas jóvenes también, o mujeres, padecen esta situación de tener mamas muy grandes. ¿Cómo les cambia la vida, la actividad y la autoestima? Sí, los pacientes que se someten a una reducción, sobre todo a un levantamiento con reducción o a un levantamiento son de las más agradecidas porque, primero, que muchas personas no saben que esto existe. O sea, para nosotros como médicos es algo normal, es una cirugía que hacemos todas las semanas, pero muchas personas no saben que se pueden levantar las mamas. Algunos piensan que solamente se pueden poner prótesis para levantarse las mamas. O algunos piensan que no tiene solución o que no se la pueden achicar. Entonces, que se sepa que se puede remodelar la mama, ya a los pacientes les da un alivio el hecho de saber que lo pueden llegar a resolver. Después, están ellos y pueden o no afrontarlo por el tema laboral, por el tema, bueno, el año pasado fue complicado por todo lo de la pandemia o por el tema económico también, pero ya por lo menos saben que hay una esperanza. No, y otra cosa que se les suma, antes era una operación como vos bien contabas, complicada, sobre todo el postoperatorio, no era sencillo y ahora realmente la técnica, la ciencia ha avanzado de una forma que es rapidísimo, la recuperación y la rehabilitación. Sí, sí, la recuperación es muchísimo más rápido y bueno, así como los pacientes por ahí no saben de este tipo de cirugía, nosotros como médicos no sabemos a veces todas las complicaciones que sufren las pacientes a la hora de vestirse o a la hora de conseguirse una malla que a veces yo lo fui aprendiendo con ellas, se tiene que comprar la malla la parte de arriba de un tamaño, el talle de la parte de abajo de otro, o hay vestidos que no se pueden poner o hay blusas que no se pueden poner y la verdad que es algo que yo también voy aprendiendo día a día y viendo cómo se puede compatibilizar la cirugía no como una cuestión solo estética sino que acompañe en el desarrollo de la persona. Sin dudas. Bueno, sabemos que la gente está muy contenta del consultorio con muchas atenciones desde cirugías hasta cosas que tienen que ver con aparatología así que bueno ahí para quienes quieran consultarte sino también hay una actividad muy frecuente en las redes sociales. Sí, sí, sí muchos pacientes se comunican por las redes y está bueno porque a través de las redes uno se puede acercar a lugares que antes si no el médico tenía que viajar a distintas ciudades y todo para poder llegar ahí y a veces también hay gente que tiene una o dos preguntas y por ahí no quiere ir a una consulta no tiene tiempo y está bueno evacuarlas por ahí. Gracias Doc como siempre vamos al cierre y ahí van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Esthetic cirugía plástica y reparadora de excelencia medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo